Por primera vez, Perú cumplió un periodo de tiempo extenso de estabilidad, con una tasa de inflación de un solo dígito durante 27 años. El Banco Central de Reserva informó que en febrero de 1997 la inflación anualizada alcanzó la tasa de 9.4%, dejando atrás un largo periodo en el que los precios aumentaban a tasas anuales de 2, 3 y hasta 4 dígitos durante la hiperinflación. El sector privado invirtió 19.019 millones de dólares en la industria hidrocarburífera peruana entre 1993 y 2022. Arturo Vázquez Cordano, exviceministro de Ebenergía, aseguró que el aporte del sector hidrocarburos al PBI nacional en los últimos 17 años es cercano al 2% anual en promedio. Asimismo, las regiones del Perú donde operan las empresas hidrocarburíferas se beneficiaron con la transferencia de 45.373 millones de soles por concepto de Canon y sobre Canon en el periodo desde 2004 hasta el 2023. El diario oficial El Peruano recibió el Certificado de Registro Memoria del Mundo por preservar parte de la historia del Perú a través de la conservación y puesta en valor de 4.569 ediciones publicadas desde julio de 1868 hasta diciembre de 1900. En el marco de una ceremonia protocolar, se entregó el certificado que acredita que dichas publicaciones han ingresado al registro peruano Memoria del Mundo de la Unesco y también se inauguró la muestra hemerográfica Memoria de Nuestra Nación. Dos temblores de regular intensidad superior a la magnitud 4 sacudieron esta madrugada las regiones de Tacna y Ucayali. El Centro Sismológico Nacional del IGP informó que el movimiento telúrico más fuerte fue en la región Tacna a la 1.27 de la madrugada con una magnitud de 4.8 y una profundidad de 35 kilómetros. El segundo temblor ocurrió a la 1.54 de la madrugada en la región Ucayali con una magnitud de 4.4 y profundidad de 168 kilómetros. Continúan las lluvias de moderada fuerte intensidad en la sierra centro y sur. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología también pronosticó la caída de nieve, granizo y agua nieve hasta el domingo 18 de febrero en zonas por encima de los 2.800 y 4.000 metros de altura. También se prevé una lluvia de manera localizada en localidades cercanas al litoral de la costa centro.